Muy buenos días, bienvenidos. Empezamos una nueva emisión de Los Siete Locos. Vamos a hablar de libros, como siempre, de artes plásticas. Vamos a comentar con Marina Oivín la muestra de Cristo y Jean-Claude en la Fundación Proa, en La Boca. Nos visita una excelente autora, muy joven. Camila Fabri, con su nuevo libro de cuentos, Estamos a Salvo. Y empezamos el programa con una visita internacional. Una autora muy conocida, española, que está por unos días en Buenos Aires promocionando su último libro. Ahí la presentamos. María Dueñas nació en Puerto Llano, España, en 1964. Doctora en filología inglesa y escritora. Saltó a la fama en 2009 con su libro El Tiempo entre Costuras, cuya adaptación televisiva fue un éxito masivo. Escribió las novelas Misión Olvido, La Templanza y Las Hijas del Capitán. Cira es su último título publicado. Bueno, acá lo tengo, Cira, la nueva novela. ¿Cuántas páginas tiene, María? Seiscientas. Seiscientas y pico. La levanté, digo, pesadísima. De María Dueñas y es la continuación del Tiempo entre Costuras. Cira es la protagonista del Tiempo entre Costuras. Exactamente. Y no tenía claro cuál iba a ser el título de esta continuación. Y finalmente, bueno, la decisión fue que el nombre de la protagonista encabezara la nueva obra. Y se supone que esta figura de la etapa es ella. Se supone que es ella, con unos años más, con una moda un poco cambiante, según el tiempo que va pasando. Pero sigue siendo ella, sí. Porque la primera novela, ¿en qué año la publicaste? 2009. 2009, hace más de diez años. Hace más de diez años, sí. Pero no es que no escribiste, escribiste tres o cuatro novelas en el medio. Sí, tuve otras tres en medio. Tuve Misión Olvido, La templanza y Las hijas del capitán, que no tienen nada que ver con... Pero también fueron grandes besedlas. Sí, funcionan muy bien. Sí, sí, sí. Sí, porque cuando el Tiempo entre Costuras se convirtió en un éxito inesperado, porque no tenía ni idea de qué iba a suceder, pero vino el lanzamiento. Nunca se sabe. Nunca se sabe. Nunca se sabe. Pero luego fue rápido y funcionó muy bien. Y como te digo, Argentina fue precisamente el primer país fuera de España donde se publicó. Luego toda América Latina, vinieron las traducciones, las series. Las series, sí. Y ahí fue donde creció todo aquello. Pero fue tan intenso todo y tan precipitado que yo noté que necesitaba distanciarme un poquito de Sira. Y por eso las siguientes novelas no tuvieron nada que ver con ella. Y no me había vuelto a plantear si volvía o no al personaje, pero al final aquí está. Acá estamos de nuevo. Sí, sí. Montones de aventuras en distintos países, pero entre ellos aparece una historia que nos toca a nosotros muy de cerca. Porque es el viaje de Eva Perón a Europa, el famoso viaje de Evita a Europa. Empieza en España y la protagonista del libro, por una serie de cosas que no vamos a contar acá, está metida ahí en el medio de la organización con todos los personajes. Juan Duarte, Dodero, la señora Lagomarsino de Guardo que acompañaba a Evita. Me pareció muy divertida leer toda esa parte porque esa historia, bueno, remite a tantas cosas, ¿no? Sí, 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 es muy, muy entretenida. Y bueno, en España es que marcó una época. Fue en el año 47, estaba España en plena posguerra durísima, las heridas abiertas, necesidad de todo, mucha pobreza, mucha hambre. Y aislada del mundo, España quedó como la pescada. Argentina próspera, riquísima y generosa, que fue el único país que encendió una mano a España. Fue el único. El único, absolutamente el único. Es verdad que hubo implicaciones de sintonía política que, bueno, pueden verse según qué mirada, pero más allá de eso, la mano tendida al pueblo español desde el pueblo argentino fue muy de agradecer. Pero la recibieron a Evita de una manera impresionante. Una manera un poco exagerada también, un poco desbordada. Sí, bueno, claro. Todo desde el medido. Sí, porque se convirtió la visita en un arma de propaganda política por parte del franquismo, ¿no? Para decir, no nos quiere el mundo, pero Argentina nos ama. Y entonces la visita de Evita venía a ser la imagen evidente de eso. Y además ella llegó tan espectacular, joven, con un guardarropa inmenso, con aquellos sombreros y con una frescura que plantó cara a Franco, con un desparpajo que, claro, dejaba a todo el mundo. Llegaba tarde, le decía lo que quería. Pero vos contás acá en el libro que en los discursos de Evita, que hablaba de las reivindicaciones sociales y demás, a ella no le gustaba tanto a Franco. Claro, porque ella empezaba, acababa de terminar la guerra, el bando republicano, que era quien hacía todas esas proclamas sociales de igualdad, de justicia, de los trabajadores. Claro, era la bandera de... Exacto. Y entonces era la causa republicana vencida en la guerra. Y entonces Evita llegaba, ellos pensaban que iba a ser totalmente afín al ideario franquista y de pronto volvió a hablar de los trabajadores, de las reivindicaciones, de la igualdad, de todo esto. Y cada vez que le daban un micrófono empezaban a temblar todos, diciendo a ver qué nos va a decir esta mujer ahora. Ahora hay un montón de intrigas en el medio, a partir de hechos reales, hechos históricos. No solamente este episodio del viaje de Evita, hay otros episodios, que son todos episodios históricos verdaderos. Sí, sí, sí. Y ahí vos vas mezclando la ficción, se mete esta cira el personaje en el medio de todos estos episodios históricos. Sí, sí, sí. Yo quería hablar como telón de fondo, digamos, de cómo se está reconstruyendo el mundo después de la Segunda Guerra Mundial. Y hay acontecimientos tremendos, ¿no? Esa Palestina con la que arranca la novela, previa al nacimiento del Estado de Israel, con todas las tensiones que ya hay. Este bombardeo que se encuentra en la guerra real. El bombardeo exacto del Hotel King David, donde a Sira le ocurren unas cosas tremebundas para su vida. Después vamos a Londres, devastado después de la Segunda Guerra Mundial, pero aún ahí intentando reconstruirse y volver a ser el gran país que fueron. Mejor que España porque Londres, después de la guerra de Inglaterra y Gran Bretaña, no estaban divididos. Era una sociedad, un país entero luchando por la reconstrucción. España no. España estaba partida por la mitad, por completo. Y además eso, sin ayuda de ningún tipo y con un régimen de mano firme y prieta que todavía tenían las cárceles y las de gente. Claro, bueno, y después Marruecos y un montón de lugares que aparecen. Ahora digo, esta reconstrucción histórica, ¿tenés gente que te ayude a trabajar o hacés vos toda la investigación? No, la hago yo porque la disfruto muchísimo. ¿Vos hacés la investigación? Sí, la hago yo. Es verdad que luego, por ejemplo, con la parte argentina he tenido la inmensa suerte de que mi equipo editorial de Planeta Argentina me ha hecho una mano. Luego me lo miraron todo, repasaron, digamos que hicieron un barrido con asesores externos, con Diego Arguindegui que acaba de fallecer y con Diego Arguindegui que acaba de fallecer hace poquito y con incluso mis propios editores. Vos nombraste acá a Mercedes Guiraldes y Nacho Iraola. Mercedes, exactamente, Mercedes, Nacho Iraola. Ellos, digamos que una vez que yo ya tenía todo armado, le dan el barrido, como el control de calidad. Claro, claro. Para que yo no meta la pata en algún detallito. Y entonces eso es en la manera en la que tengo colaboración externa, digamos. Pero el grueso de la investigación lo hago yo porque lo disfruto mucho también. Me privaría de un gran periodo que me da muchas satisfacciones. Y mientras lo vas haciendo, decís, bueno, acá le puede pasar tal cosa. Claro, porque yo me documento con la gran historia, pero me interesan también mucho las pequeñas historias, las puertas de salida y esas coyunturas inesperadas y casi anecdóticas que hay en cualquier momento. Es como la visita a Evita, en vez de centrarme en plantar la anécdota en Madrid, que fue, digamos, el gran despliegue de todo, pues me voy a Granada, que era un sitio casi de paso y ahí monto una pequeña intriga. Una intriga con la condecoración que Franco le da a Evita, que aparentemente en algún momento desapareció esa condecoración. Acá la historia, bueno, es una ficción. Claro, Franco otorga a Evita la gran cruz de Isabel la Católica, que es el más alto honor a un dignatario extranjero, incluso después españoles. Pero en aquel momento en el que a España no llegaba nadie, nadie quería ir, darles con todo el protocolo, con todo el boato en el Palacio Real de Madrid, supuso algo grandioso. Y además hay unas fotos magníficas y unas grabaciones, porque llega Evita, se acaban de cumplir estos días 75 años de ese viaje. En España estamos entrando en el verano, pero aquí es invierno. Y a Evita nadie le avisó de que en España iba a ser verano. Y ella llevó a las tapas de piel. Los bisones, armiño. Y eso hizo que Carmen Polo también sacara su bisone. Todas sacaron, se quitaron la naftalina en pleno verano, que hace un calor y espantoso. Y entonces le pusieron esta insignia. Y claro, había muchísima censura en los medios de comunicación y nadie dijo nada de lo que pasó con esa insignia. Pero bajo cuerdas se dijo que se había perdido en algún momento. Y yo, no sé si es leyenda o no, pero usé esa anécdota para crear una intriga sobre la supuesta pérdida. Quien la pierde, cómo lo arreglan y ahí meto al hermano. Juan Duarte metido ahí en esa historia. Dodero y está todo. Porque hablo de todo el séquito que le acompaña. Claro, aparecen todos los personajes verdaderos. Sí, sí, las costureras, el peluquero, todo el mundo que va con ellos. Bueno, eso haces en todas las situaciones. En esta novela y en las anteriores también. Sí, sí, sí. Sí que me gusta eso, tener esa base de realidad, de verosimilitud histórica. Con los nombres, tal cual son. Todo, todo, con todo rigor y después yo sobre eso construyo una ficción que manejo a mi manera. ¿Y qué pasa con las adaptaciones? El tiempo de entre costuras se llevó también a mi serie, tuvo muchísimo éxito. Las otras creo que también. Sí, se ha adaptado La templanza también, que está en Amazon Prime Video, que ha quedado preciosa, que está centrada en los tiempos del comercio del vino de Jerez, de la frontera, en el siglo XIX. Se está trabajando en la adaptación de Las hijas del capitán, que es sobre la emigración española a Nueva York, en las primeras décadas del siglo XX, y vendrá SIDA también. Seguramente. Seguramente. Me suelen tener bastante en cuenta. A veces no. Pero por contrato eso, más o menos. Sí, más o menos. Bueno, por contrato hay alguna cláusula como muy genérica, que es que se respetará el criterio de la autora, y se respetará la esencia de la novela. Y verdaderamente lo hace. Lo hace. No, porque viste, hay autores que se meten más que otros. Sí, yo lo que puedo me meto. Hay cosas en las que no puedo tampoco. Tu obra te cuesta también que la cambien. Sí, da pena muchas veces. No, pero me escuchan y he tenido la suerte de trabajar siempre con productores muy respetuosos en ese sentido. Por lo que yo leí María Buzo, filóloga. Sí. ¿Cómo fue que eres académica? Estabas en la universidad y de pronto. Sí, sí, yo estuve en la universidad casi 20 años. Pues fue durante una estancia como profesora visitante en Estados Unidos, en un campus, una universidad americana, que yo tenía ya mi oposición, mi plaza fija como profesora en mi universidad. Y estaba haciendo una estancia y por primera vez pude bajar un poco el ritmo de trabajo. Eran unas clases sencillas, tenía mi oposición recién sacada y decidí que me apetecía como hacer algo un poquito alternativo, pero sin imaginar nunca que iba a venir a suplantar una cosa a la otra. Yo creía que esto iba a ir por encima, como casi un divertimento, por encima de mi carrera, pero siguiendo. Lo que pasa es que de forma absolutamente inesperada el tema de Tres Costuras empezó a tener un éxito creciente, fue una especie de bola de nieve. ¿Y te costó publicarla? No, poco, tuve muchísima suerte en ese sentido. Yo contacté con una agencia literaria en primer lugar, la agencia de Antonia Kerrigan, que sigue siendo mi agente, porque yo no conocía a nadie del mundo editorial, mis publicaciones eran del ámbito académico, pero no del editorial, del comercial. Entonces me aceptaron, decidieron representarme en la agencia y ellos mismos trasladaron la novela a Temas de Hoy, que es una editorial del grupo Planeta que se había dedicado tradicionalmente a la no ficción, a cosas de divulgación, de actualidad. Estaban abriendo una primera colección de narrativa y buscaban algo como mi perfil, más o menos, gente no muy conocida, una voz nueva, porque era una prueba, no sabían qué iba a pasar. Y bueno, se quedaron con la novela, salió con una tirada pequeñita, pero empezó a crecer rápido y hasta hoy. ¿Y hasta hoy siguió? Sí, sí, siguió. ¿Y cambió tu vida? ¿Dejaste el mundo académico? Sí, porque me di cuenta de que no podía con las dos cosas. No podía al 100%, podía haber ido un poco saltando de acá a allá, pidiendo favores, cambiando cosas, y al final decidí que ya había vivido esa etapa, que fue muy satisfactoria, muy plena, pero era momento de dar un giro. ¿Y ahora estás haciendo una gira por todos los países de Sudamérica? Ahora, normalmente, algunos, porque normalmente cuando se publica en España, inmediatamente después de hacer la promoción en España, vengo a Latinoamérica y hago un viaje grande de promoción, pero ahora como hemos estado con COVID, ha sido imposible, lo he tenido que retrasar más de un año, porque se publicó la novela en España en abril del 21. Ah, salió. Sí, salió, pero no pude venir entonces, y ahora va a ser un viaje un poquito más corto de lo normal. Bueno, me voy de aquí a Bogotá, de Bogotá a Sao Paulo, y después en noviembre volveré a México y haremos más cosas. O sea, todos los países de habla hispana. Sí, porque la acogida de mis libros es maravillosa en toda América Latina, yo estoy encantada, es una de las enormes satisfacciones. Yo leí algo como que vendiste 10 millones de ejemplares, algo así leí. Mira, yo ya no sé cuál es el número, y a todo digo que sí, a todo digo sí, sí, sí. 10 millones es una cifra. Igual, es una barbaridad. Igual entre todas las novelas y en todas las lenguas, igual podría aproximarse. Quizás es un poco alta la cifra, un poco menos bajaríamos. Pero anda por ahí, no es disparatado lo que digo. Bueno, son ya cinco novelas, las tiradas de salida son muy grandes, salimos con medio millón de ejemplares ya en cada novela. Entre España y América Latina, luego ya van las traducciones aparte. Y afuera también, suponete la traducen al inglés, y también es un éxito. También funciona, no tanto como en los países de habla española, en los países latinoamericanos en España, pero sí, por ejemplo, el tiempo entre costuras, cuando se publicó en Estados Unidos, estuvo en la lista de The New York Times, que es así como la gran aspiración de todo el mundo. Tuvo un poquito, no es que de esas cosas que se quedaran, pero sí, sí funcionan bastante bien. Acabo de venir de Roma, de presentar la traducción al italiano, ahora salen en Francia, salió ya en Portugal también, y luego ya vendrán distintas lenguas. ¿Por qué crees vos, María? ¿Por qué crees que tienen este éxito? Yo no tengo una clave, es lo que me dicen los lectores, Cristina, lo que ellos me dicen es que al final es una mezcla de cosas. Es un personaje que les cautiva, porque en este caso es Sira, y en las otras novelas igual, siempre hay unos personajes que yo intento que tengan una carga de humanidad grande, que no sean meras siluetas en movimiento, sean un poco como los humanos, con luces, con sombras. Pero Sira es un personaje ideal también, es perfecta, es linda, es inteligente, le va bien, todo bien. Sí, pero al principio, cuando la conocimos en el arranque del tiempo entre costuras, Sira es una joven vulnerable, una pobre modistilla, sin aspiraciones, muy inocente, muy ingenua, a la que los golpes de la vida van empezando a poner en movimiento. Entonces yo creo que esa vulnerabilidad, esa fragilidad inicial, que luego va superando, es lo que cautivó a los lectores desde el principio y sigue. Y entonces, bueno, pues esa humanidad de los personajes, más un estilo ágil, y una estructura en la que pasan cosas constantemente, con fluidez, digamos. Sí, sí, pasa muchísimo. Ni lo narrativo fluido, que pasan cosas, pero que todas se sostienen, que no es un acontecer de sucesos deslavazados. Y un estilo mío propio que yo creo que es bastante asequible, porque mi abanico de lectores es amplísimo en cuanto a tipo. Lo mismo es la señora que cosió en su juventud y que apenas lee y de pronto le gusta el personaje como gente del mundo, qué sé yo, académico, de profesionales más cualificados o más entendidos. Y es muy amplio también generacionalmente. Hay desde chicos jóvenes hasta señoras maduras, hasta de todo. Claro, para mí es muy interesante, porque mucha gente puede intentarlo y no le sale. No hay fórmula. No hay fórmula, no hay fórmula, no hay ninguna fórmula. A mí me hace mucha gracia, porque me preguntan a veces, pero usted pensaba escribir un best-seller desde el principio. ¿Cómo voy a pensar yo en eso? No hay una fórmula, no es 2 más 2 más 2. Mucha gente intenta nada y no pasa nada. Sí, no, no es así. Se tienen que dar muchos factores. Sí, y hay que seducir a los lectores, por un lado o por otro. Y no siempre es con el mismo tipo de literatura. Yo creo que hay que cautivarlos, y ahí está la clave. ¿Va a haber otro sobre Sera? No lo sé. No lo sé aún. Porque queda abierto. Sí, queda abierto. Además, ella es un personaje todavía relativamente joven. Tiene unos 35 años. Una chica. Y el mundo está en movimiento. Pasan cosas por todas partes. Entonces, yo supongo que más adelante quizás sí. De momento no. Vamos a esperar un tiempito. Un tiempito. Otros años, otras no. Otras añitas en el medio. Sí, sí, en medio de otras cosas. Para no saturarse. Yo no pude ver la miniserie. Estos días la estuve buscando. No sé si está en alguna plataforma. Yo no la encontré. Estuvo en Netflix, pasó después a Amazon Prime. Ya no sé por dónde anda, la verdad. Yo no la pude localizar. Me intrigaba también la actriz, ¿no? Adriana Ugarte es divina, divina, divina. Se metió en el personaje. Ella tiene mucho carisma, tiene mucho encanto. Hizo una interpretación maravillosa. Bueno, ya veremos la continuación de la segunda parte de la serie. Sí, llegará también, seguro, llegará seguro. Me alegro conocerte, María. Muchas gracias, Cristina. Encantadísima de estar en tu programa. Un honor charlar contigo. Bueno, en la próxima novela seguiremos charlando. Aquí vuelvo yo sin falta. Gracias. Nos vamos a un corte. De seguida volvemos. Bueno, señores, Camila Fabri con nosotros. El nuevo libro de Camila Fabri. Estamos a salvo. Libro de cuentos. Bienvenida, Camila. Primera vez acá. Bueno, muchas gracias. En Los Siete Locos. ¿Tu primer libro fue el día que apagaron la luz? ¿O hubo algo anterior? Hubo algo anterior. Mi primer libro fue Los accidentes, que lo saqué en el 2015. ¿Fue anterior? Es anterior. Sí. Libro de cuentos. Libro de cuentos. Sí. Salió primero por editorial Notan Puan y después se reeditó en MC. Y después vino el día que apagaron la luz sobre la tragedia de Comanión. Sí, en el 2019, muy prepandémico, el día que apagaron la luz. Ahí no más. Ahí no más antes de la pandemia. Sí. Y ahora este libro de cuentos con cuentos realmente extraordinarios, pienso. Estamos a salvo. Pero yo sé, vamos a hablar un poco de todo eso, pero sé que además sos dramaturga, sos actriz. Hay un montón de cosas que has estado haciendo. Sí, ¿qué estuve haciendo? Bueno, cuando terminé la formación secundaria, pensaba que quería ser actriz, que eso era lo que había elegido. Digamos, como que a esa edad uno cree que, no sé, que elige, ¿no? Como que después empiezan a pasar otras cosas. Y empecé, bueno, a hacer clases de actuación en la escuela de Julio Chávez, en la UNA, en la Universidad Nacional de Artes. Pero en paralelo también escribía, como que asistía a talleres privados de narrativa, bueno, con Romina Paula, que fue una persona que, bueno, que siempre estuvo como muy cercana a lo que yo fui construyendo. Y en el 2015, digamos, cuando yo tenía 25 años, fue que acerqué a la editorial No Tampuan mi primer, digamos, como mi primera reunión de cuentos. Que tenía muchos cuentos, digamos, reunidos en carpetas en mis documentos. Y eso armó una especie de libro. Bueno, una especie, no, digo, fue un libro. Fue mi primer libro. Y, bueno, y después hubo como una especie de movimiento con ese libro, con los accidentes. Fui a la feria de Guadalajara, en una sección que se llamaba Ochenteros, que eran escritores y escritoras nacidos en los ochentas. Pero vos lo define de los ochentas. Yo soy del ochenta y nueve. Claro, ahí. Ahí como que robé un poco con la cifra. Y, bueno, y a partir de ahí, sí. Sí, empezó como, bueno, una especie de, ya me lo empecé a tomar como de otra manera, ¿no? Y, bueno, y la actuación en paralelo también, pero de a poco fue quedando como un poco en segundo plano. Pero también escribiste obras de teatro. Sí. Obras de teatro. Sí, sí, sí. También escribí, dirigí obras de teatro. Algunas las escribí, las dirigí solas y las últimas dos las escribí, las dirigí con Eugenia Pérez Tomás, que es mi amiga, colega, con la que montamos una obra en el Teatro Cervantes, en Lo Alto para Siempre. Y después en el Teatro Sarmiento, del Complejo San Martín, hicimos recital olímpico durante, bueno, la pandemia y demás. Recital olímpico, sí. Sí. Pero lo que más te interesa en este momento es la literatura, ¿o no? Creo que sí, digamos, como que es donde me siento más afín y, bueno, estoy escribiendo narrativa y también, por otro lado, estoy escribiendo bastante no ficción. En el taller hay un espacio que tiene Leila Guerriero. Vas al taller de Leila Guerriero. De Leila Guerriero, que, bueno, la admiro muchísimo y ahí, bueno, produciendo mucho material también de... Bueno, acá, El día que apagaron la luz es un libro de no ficción, ¿no? Vos estuviste en el recital de Callejeros el anterior, el día anterior. Sí, ellos hicieron tres fechas que presentaban los tres discos. Ellos tenían tres discos en ese momento y yo fui al, bueno, al segundo disco y al tercero, bueno, no fui porque no conseguí entrada, pero era algo que todos los fanáticos, de alguna manera, tenían que estar ahí. No sé, había como una sensación de nobleza. Y fui la noche anterior. Bueno, tengo como muchos recuerdos de esa noche, de ese lugar, de la gente, de estas tribus urbanas que un poco eran las que me rodeaban. Y esa fue como un poco nuestra educación sentimental. Y todo eso, de alguna manera, lo volqué en este libro. Que sí, es un libro de no ficción, pero también tiene como un formato bastante Frankenstein en un punto en el que hay bastante narración en primera persona, pero también hay muchos testimonios. Entrevistaste gente para hacer... Entrevistaste a viejos amigos y amigas de mi colegio, Llego al Normal 1. Y también hay como algunos escritos que son una especie de inventos que yo hice de posibles futuros de estos amigos míos que habían estado en Cromañón, digamos. Así que, bueno, está como conformado con muchas cosas ese libro, digamos. No es lineal, ¿no? Seguro, seguro. Este libro que salió antes de la pandemia y circuló mucho, tuvo mucho éxito. Circuló bastante. Sí, cómo no. Sí, sí. Y me llamó la atención que es un libro que se estuvo leyendo mucho en escuelas secundarias. Claro. Que yo realmente no pensé que iba a llegar a esos espacios, pero un poco después entendí que sí, porque está hablando, bueno, de ese momento, ¿no? De la vida, como muchos chicos que a esta edad no desconocían absolutamente Cromañón. No sabían qué había sido, qué había pasado. Y vi que se está leyendo mucho. Se interesaron en este libro. Sí. Y estos cuentos de Estamos a Salvo, vamos a hablar de este último libro. Empezando por la tapa. Contá un poco la tapa. La tapa fue, llegó bastante como de rescate, te diría, porque no estaba apareciendo una imagen que para mí representara el libro. Como desde la editorial por ahí surgían algunas propuestas que tenían que ver con animales, animales en la selva y demás. Pero, no sé, me parecía que había como, era como demasiado inmediata esa lectura. Y en una especie de pesquisa de navegación de internet el último día, llegué a esta foto que estaba liberada por la NASA, que es de Krista McAuliffe, que fue, bueno, la docente elegida por la NASA para ir al espacio. En el Challenger. Sí, en el Challenger, que, bueno, la educaron, digamos, para poder sobrevivir en ese lugar. Y, bueno, después, esa foto es una especie de, una prueba previa al lanzamiento original, en el que ya, bueno, salió mirando a cámara bastante feliz, de hecho. Muy, parece. Y unos días después, bueno, el Challenger estalló, digamos. Y es como, me parece que, no sé, reúne bastante un poco la idea de creer que uno está a salvo, cuando en realidad no lo está. Cuando uno no lo está. O sea, los personajes que aparecen acá, muchos de ellos, están ahí al borde, ¿no? Sí. Al borde del peligro. Algunos son muy inquietantes los cuentos. Vamos a empezar, vamos a hablar de algunos. Esperá que me pongo los anteojos porque me olvido los nombres, ¿no es cierto? Sobras, se llama el primero. Sí, el primero es Sobras. Con este bicho extraño que tienen en el jardín de la casa, un jacaré. Sí, es el cumpleaños de, bueno, de 50 o de 60, creo que del padre de una familia en un country que tiene una especie de jacaré en una jaula como de oro, ¿no? Y, bueno, y ese jacaré representa también como una especie de lado B de ese hombre, también, ¿no? Es un poco eso. Pero se maneja muy bien la ambigüedad. En realidad no se está hablando del jacaré, se está hablando de otra cosa. Que va sucediendo por lo bajo ahí en el cumpleaños. Esos climas están logrados, me parece, ¿no? Después hay otro que me gustó mucho que es el segundo, Meteoro, que es arriba de un taxi. Sí, 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 es este... Lo indefenso que uno está a veces. Sí, sí, que es como una fantasía, no sé, bastante cotidiana. Yo un poco vivo teniendo ese tipo de fantasías, digamos, que después son las que, bueno, me ayudan a escribir. Que sí, es como una especie de viaje, digo, uno se sube a un taxi con un extraño, una extraña... Que maneja, que está manejando la situación. Y uno es conducido hacia adelante. Y, bueno, y en el cuento, obviamente, hay algo de ese viaje que no llega a destino, sino que llega a... Es como una especie de secuestro, pero no sé si el secuestro sería la palabra indicada, digamos. Y esa chica, bueno, es llevada a un lugar... Claro, uno no sabe qué puede pasar. No. Por ahí nada también, ¿no? Por ahí nada. Por ahí nada. Por ahí nada, y creo que el cuento juega bastante con eso, con que por ahí nada. Claro. Y es, bueno, todo como está más en la cabeza que en el... No sé, que en los hechos en sí, ¿no? Después hay un cuento que se llama Triste reino animal, que es una especie de relación entre... Entre una actriz de cincuenta y pico y un chico que anda por ahí. Sí. ¿No? Es este... es un rodaje... Sí. En el que, bueno, sí, es una actriz como muy reconocida, que hizo mucho, tiene mucha carrera hecha. Está contada como en dos carriles la historia, ¿no? Que es como, bueno, esto es como, bueno, la idea clásica del cuento, ¿no? Que no hay un solo carril, sino siempre hay dos historias que en algún punto se encuentran. Y por un lado está este rodaje con esta actriz madura, digamos, con mucho pasado. Y este chico sonidista joven con mucho futuro. Sí. Y tienen un encuentro. Y, bueno, y en paralelo está toda la historia de esta mujer con su marido y su casa y sus gatos, digamos, ¿no? Que hay algo que ya está como muerto. Y es un poco, bueno, cómo implosionan esos dos mundos. Exactamente. Ese es diferente en un punto a los anteriores de lo que estamos hablando, ¿no? Sí. No está ese peligro ahí que uno está esperando a ver qué pasa. No, es como otra especie de peligro, tal vez, me parece. Sí, bueno, peligro hay en todos. Sí. ¿Cuál era este planta sin tutor, marqué uno? ¿Cuál era planta sin tutor? Planta sin tutor es, por suerte me los acuerdo todos porque a veces los olvido. Por eso me interesa hablar así de algunos concretamente porque son muy buenos. Planta sin tutor. Es una madre que va a buscar a su hija al colegio. Ah, al jardín. Sí, al jardín. Sí. Y los niños, bueno, no salen. Hay algo que se demora mucho en la salida de esos niños de entre 5 y 6 años. Sí. Empieza a haber como una situación con todos los padres de mucho revuelo. Empiezan a golpear la puerta. ¿Qué pasa? Esto se extiende bastante y, bueno, finalmente los niños salen pero ya son adultos, digamos, son como unos hombres y unas mujeres endurecidas y como con otro tipo de pelo en la cara y otra piel y otros gestos. Y, bueno, no sé, parece como que se pone en jaque algo del tiempo ahí de espera y que hizo que... Y mientras tanto hay una crítica a las madres que están esperando y a todos los que andan por ahí dando vueltas, ¿no? Sí. También está eso. Hay un marido atrapado en un shopping también. Es ese estilo, ¿no? De ahogo. Sí. Sí. Hay un casamiento también. Hay un casamiento. Eso es más en ese mismo estilo. Son cuentos muy buenos. Y el último, que se llama Estamos a salvo, que es muy corto. Sí. Muy corto. Sí, el último cuento es una especie de... Yo lo pienso como una coda o un epílogo, digamos, en el que... Es un relato muy cortito de la vida cotidiana que tiene que ver con viajar en un tren en la ciudad. Viajar en un colectivo en la ciudad. Que queda parado en unas vías de tren. Sí. Y hay algo, bueno, que es arrollado y quedan los destrozos, digamos. Me parece que todo el tiempo está como esta especie de leitmotiv en el que hay una idea de la salvación que es como limitada o cuestionada. Y ese último cuento me parece que es el que condensa mucho más esa... Todo esto. Claro que sí. Así es. Sí, yo te digo que... ¿Qué autores a vos te han marcado, como para decir qué influencias tenés sobre estos cuentos? Yo creo que las influencias son infinitas y van cambiando mucho con el tiempo. Eso también pasa. Por supuesto que desde chica leí mucho a los clásicos, digamos, no sé. Era como una fanática de Cortázar, de Silvina Ocampo, de Horacio Quiroga. No sé, digo, como estos cuentos en los que siempre estaba como esta sensación de algo que estaba a punto de romperse o inesperado o que podía dar una sensación de mucha incomodidad, pero sin entender también por qué tanto, ¿no? Digo, como que no se entendía a priori qué era lo que estaba a la vista que generaba esa sensación de incomodidad. Y creo que algo de ese, no sé, de esos gestos o de esos colores me llevaron a empezar a escribir también. Y con el tiempo me parece que hoy día hay algo que me impulsa mucho a escribir que tiene también que ver con ver cine, con ver mucho cine, con estar al tanto de lo que se está produciendo, de lo que se está estrenando. También algo de la música, también, ¿no? Me parece que la escritura tiene que ver, bueno, mucho que ver con la música, digamos, con los silencios, con los estribillos, con los tempos. Me parece que no necesariamente las referencias son meramente literarias, sino que llegan también desde otros géneros que me generan mucha inquietud también y me entusiasman mucho como para producir. Bueno, tenés muchos intereses también desde tu trabajo. Dijimos que sos actriz, dramaturga, etcétera, ¿no? Sí, sí, sí. Está todo acá en estos cuentos. Está todo un poco ahí explotando entre sí. El libro arranca con una cita de Charlie García, ¿no? ¿Cuál fue el momento más feliz de tu vida? Le dicen. Cuando salte a la pileta desde el noveno piso. Entre el cuarto y el tercero, miré al cielo esperando ver a Dios. No vi nada y me reí. Así arrancamos, ¿no? ¿Cierto? Sí. Y además tiene, quería decir, cada cuento tiene un epígrafe de National Geographic, la revista National Geographic. ¿Cómo es eso? Eso, bueno, empezó en realidad originariamente había solo dos o tres cuentos que tenían citas de National Geographic. Porque es una fuente a la que voy bastante, no sé, me genera bastante curiosidad los relatos de la naturaleza, digamos, siempre encuentro como frases que pueden ser buenos títulos, potenciales títulos, que no encuentro por ahí en un libro que me interese o de alguna narradora o narradora que me interese, sino que es como una fuente súper ajena, digamos, a lo que leo o veo asiduamente. Y voy a YouTube y veo estos fragmentos de documentales, por ejemplo, el encuentro entre el cocodrilo de agua salada y el tiburón blanco. Ese documental me dio el título de un cuento que está en los accidentes que se llama Condición de buenos nadadores. Como que hay algo de ese fraseo que me encantó y dije, bueno, voy a seguir yendo a estas fuentes. Y para este libro, bueno, encontré bastantes pequeños como relatitos o metáforas que me parecía que iban muy bien con las historias que se cuentan. Y le acerqué el libro, bueno, a una persona previo a que se publique y me aconsejó que hiciera esta especie de comunión en todos los cuentos, que no fuera solo en algunos. Claro, seguro. Como para armar un sistema, digamos. Hay una revista que se llama Granta, que premia desde hace muchos años autores de menos de 35 años. Va diciendo, ojo con estos y los marca. Y mirá, me estuve fijando, la primera selección que hizo esta revista Granta, es interesante, fue en 1981, con escritores británicos menores de 40. Y ahí marcó a Ishiguro, a McEwan, Martin Amis, Julian Barnes y Salman Rushdie. O sea, tienen ojos, saben mirar. Después empezaron a hacerlo también con escritores de habla hispana y hace 10 años empezaron y ahí marcaron a Samantha Juevling, Andrés Barba, Paula Oloxariak, Andrés Neumann, Alejandro Zambra, el autor de Poeta Chileno. Y ahora hicieron la segunda. La segunda ronda, 10 años después, los mejores narradores jóvenes. Y ahí la tenemos a Camila Fabri. Eligieron cuántos son, 25? Sí, 25 sub 35. Y de acá de Argentina está también Martín Felipe Castañet y Michelle Nieva. Sí, lo vi. Martín vive acá en Argentina y Michelle Nieva vive en Nueva York. Bueno, no hemos leído a ninguno de los dos. Habrá que... ¿Están publicados? Sí, sí, sí. Están publicados. Bien. Sí, bueno, fue como una novedad que llegó en el encierro también, me acuerdo. Una buena noticia. Una buena noticia. Y la premiación, bueno, fue creo que en Madrid o en Barcelona, no recuerdo, que estaban los jurados, entre ellos estaba Rodrigo Fresán. Sí, eso lo vi por algún lado. Estaba Rodrigo Fresán. No sé si Castellanos Moya, no sé si estaba presente también. Sí. Y bueno, fue una premiación con barbijos y demás. ¿Fuiste ahí? No, 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 lo vi, lo vi por TV, digamos, lo vi por Zoom. Bueno, Alejandro Sambra, que es un gran autor chileno, que ojalá venga pronto y lo traemos al programa, porque el año pasado lo entrevistamos por Zoom, pero es más complicado. Es el autor de Poeta chileno. Habla maravillas también de Camila Fabri, acá en la solapa de este libro. Rodrigo Fresán también. Y Leila Guerriero. La de Camila Fabri es una prosa que parece llegada del espacio exterior, dice Leila Guerriero. Felicitaciones, Camila. Muchas gracias. Y bienvenida. Muchas gracias. Acuérdense, estamos a salvo. El último libro de cuentos de Camila Fabri. Me voy al corte. Gracias. Enseguida volvemos. Último bloque del programa, vamos a hablar de artes plásticas ahora. Está Marina Oivín con nosotros. Vamos a hablar de la muestra de Cristo y Jean-Claude en la Fundación Proa en la Boca. Hola, Marina. Cristina, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Cómo estás vos? Vamos a hablar un poquito de esta muestra. Estos artistas que nunca estuvieron en la Argentina, pero que uno ve que han ido envolviendo monumentos a lo largo de todo el planeta. Contá un poquito esta historia. Exacto. A lo largo de todo el planeta y es muy deslumbrante lo que vos contás porque envolvieron lagos, edificios emblemáticos, bueno, desde el Pont Neff en París, en la Reichstag, en Berlín. Si te acordás, el año pasado, el Arco de Triunfo fue en la obra post. Ya había muerto, sí, pero se hizo el año pasado, claro. Envolvieron el Arco de Triunfo. Y también, Marina, paisajes naturales, ¿no es cierto? Claro, ellos también lo hicieron, por ejemplo, en sitios de la naturaleza, en el lago Iseo, que es a unos 200 kilómetros de Venecia. Allí pusieron como unas telas que se movían un poco con el agua y que al mismo tiempo permitían que la gente transitara. Por ahí pasaban más de un millón de personas. También, digamos, eran proyectos que demandaban muchísimo tiempo, décadas a veces. Y para Cristo y para Jean Claude, ese montaje, esos días previos, también eran parte de la obra y siempre aconsejaba a la gente que fuera a verlo. El montaje, claro. Y son obras efímeras, duraban un tiempo y después se levanta. Son monumentales y efímeras, esa es la característica, ¿no? Porque uno ve y son realmente deslumbrantes. Y estaban hechas para un periodo de tiempo y luego ya no se podían ver más. Por eso lo que se puede ver en prueba son las gigantografías, las fotografías, los collages. Hay también videos, que esto lo recomiendo enfáticamente que los vean, porque ahí se ve todo este proceso, ¿no? Es para sentar, escuchar, ahí está Cristo y a veces Jean Claude que les cuentan. Ellos fueron pareja más de medio siglo, pareja en la vida y en el arte. Entonces es una comunión muy intensa. Cada obra, decían ellos, era como un hijo. Y esto les demandaba décadas porque no era solo pensar el proyecto, era pensar un proyecto pero articular con todo el andamiaje burocrático-administrativo para que les den las autorizaciones, hablar con la gente del lugar, la parte técnica para que funcionara. Había una oportunidad en que hubo fallas graves, es decir, había que monitorear, fallas graves no, pero con inclemencias de tiempo, quiero decir. No, pero Marina, leí por alguna parte que hubo una instalación que se hizo en Japón y en California, con unos paraguas, una sombrilla. Y ahí hubo un ciclón y murió una persona, o sea, hubo accidentes graves, ¿no? Sí, justamente hubo fallas en esa instalación de las sombrillas, una de ellas, por cuestiones climáticas, se desprendió y mató a una mujer, esto fue en California. Y inmediatamente Cristo dijo, cerremos ya la instalación que estaba en paralelo en Japón, por lo tanto fue todo contrarreloj, pero ahí mismo un técnico cuando estaba quitando una de las sombrillas murió también por una descarga de lejos. En Japón. Pero sí, esto fue un hecho aislado que todas las demás no tuvieron consecuencias y por supuesto eran obras para que la gente disfrute, la idea era que la gente las recorra, que goce, que disfrute con estas instalaciones, ¿no? A mí me llamó la atención, los videos son fundamentales, si uno va a ver la muestra vea los videos, porque se entiende mucho más el proceso y hay una obra que hicieron en Colorado, en Estados Unidos, con unos géneros color naranja, realmente es espectacular, es una de las cosas que más me llamó la atención, ¿no es cierto? Es intervención a la naturaleza, directamente. Ellos intervenían en lugares de la naturaleza, pero también edificios, también espacios en la sociedad, digamos que no eran lugares, por eso no les gustaba el término land art, porque no eran espacios desérticos, sino espacios transitables o con gente, y algo que recalcaba también mucho Cristo, era que estas obras tenían múltiples interpretaciones, y que cualquiera de ellas era legítima, él decía esto, porque ligaba mucho más estas obras a un aspecto sensorial que racional, ¿no? Son obras que nunca pertenecieron a nadie, ni estaban hechas para eso, y que además ellos tenían como cierta libertad, porque no tenían sponsors, se autofinanciaban con la venta de esas obras. ¿Y cómo las vendían? ¿Qué vendían? Vendían los bocetos, que es los bocetos, los cuales están en proa, los dibujos previos, todo eso lo vendían y con ese dinero solventaban los proyectos. Pero son proyectos de millones de dólares, son proyectos carísimos, y los podían solventar de esa manera, porque uno piensa, duraban unos días y después desaparecían, ¿no? Y eran muchísimo dinero. Sí, algo que me parece, el gesto, ¿no? Ese gesto efímero de envolver, de abrazar la naturaleza, también la creación humana. Me parece que hay un gesto ahí muy humanista en Cristo. Bueno, es atractivo, es muy atractivo de ver, y es participativo, como vos decías. Hicieron una instalación que también se puede ver en proa en el Central Park. En el Central Park, se lo hicieron paneles, ¿no? 4 millones y medio de personas pasaron por ahí. Es decir, fue realmente, y ahí es magnífico, sí, sí. Con paneles. Sí, en paneles. Bueno, ya dijimos, el puente, el Pont Neff en París, qué sé yo, el Rhein-Dak, sí, en Berlín. Y también puede ver el boceto de la Mastaba de Abu Dhabi, que va a ser la próxima obra póstuma, por supuesto, pero esta va a ser distinta a todas las demás, porque no va a ser de carácter efímero, sino va a ser permanente, y va a estar hecha, esto lo contó, que es algo interesante, lo contó el sopino, que viajó para Buenos Aires para la exposición en proa, con más de 470.000 barriles de petróleo, con flores, va a estar a unos 200 kilómetros de Abu Dhabi. También Jorge Gelf, que fue el coleccionista, el impulsor de esta muestra aquí en Buenos Aires, y muy amigo de la pareja, contaba esta característica de las obras para el pueblo, ¿no? Para pasear, para disfrutar, para gozar, que me parece muy linda. Claro, bueno, esa es la idea, uno veía todos estos, sobre todo en los videos se ve, cuando la gente camina sobre este lago, ¿no es cierto?, en el norte de Italia, esa es la idea, es un lugar para pasear, para disfrutar, y bueno, dura lo que tiene que durar, ¿no? Claro, porque son los días nada más. Eran unos días, tal cual, y también es muy lindo ver, Jane Claude escribía y contaba mucho, digamos, como la vivencia de las parejas, y hay un texto donde da algunos lineamientos para los periodistas, ¿no? Dice cómo deben expresarse, llamarlos y demás, pero además cuenta cómo era la relación entre ellos, y dice, bueno, Cristo trabaja 14 horas, 15, 16 por día, Jane Claude es un poco más vaga, trabaja unas 12 horas. Ah, claro. Para eso, articulando una pareja en el arte y en la vida. Es que hay que ser obsesivo para conseguir esas cosas, yo supongo que no es tan fácil que te dejen intervenir un puente en París, o qué sé yo, o el Central Park, ¿no? Son lugares que no debe ser tan sencillo. En Proa se puede ver, bueno, ¿qué? Las gigantografías, conocer un poco toda esta historia, ver los videos. Sí, sí, es una muestra muy hermosa, y estuve por Montreux, también te puedo contar esto, porque justo pasé la semana pasada y no quiero dejar de mencionar, hay una muestra de Hugo Abeta, él hizo una exhibición que es maravillosa, inmersiva, y invito a todos a que vayan, porque realmente es un infierno encantador, hipnótico, con videos. En el Hotel de Inmigrantes. En el Hotel de Inmigrantes, acá estamos hablando de otra cosa, pero bueno, si uno va para esa zona, antes de la boca puede pasar por el Hotel de Inmigrantes. Es una muestra inmersiva maravillosa, que no quería dejar de decirnos por qué. Vamos a ir a verla. Cierra ahora, por eso. Cierra ahora, y en Proa está hasta el 17 de julio, de jueves a domingos nada más, ojo con esto, de jueves a domingos de 12 a 19, en Fundación Proa, Cristo y Jean-Claude. Me tengo que ir, se terminó el programa, acá me está avisando Claudio que nos vamos. Gracias Marina, nos vemos pronto. Gracias a vos Cristina, un abrazo. Hasta luego. Bueno, nos despedimos hasta el sábado que viene. Buena semana para todos, que lo pasen bien. Chao. VARA 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 Gracias por ver el video.